¡Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo bloque de lucha extrema! ¿Cómo lo está pasando, chicos? ¿Todo bien? Sí, la primera pelea de este bloque. Ustedes, perdón, no le pregunté a los relatores. ¿Están pasando bien? Estamos pasando bárbaro. Excelente, Gustavo. Muy bien, pero yo con la incógnita de quién está detrás de esa máscara. Si es un veterano luchador o si es un cuacuá. Un cuacuá, vaya uno a saber. Ya le voy a demostrar. Acá van a escribir en el Twitter de lucha extrema, que es lucha extrema LP. ¿No quieren saber quién es usted? Y bueno, ya se va a develar en algún momento, viejo luchador, viejo lobo. Viejo lobo de mar. Yo por ahora, el primer presentador de lucha enmascarado. Ya con eso estamos a full. Señores, como les decía, lucha impactante para este bloque. El primero que va a subir a este ring. Es nacido en Puerto Rico. Se crió y aprendió en luchas callejeras. No tiene códigos. No tiene límites. No tiene reglas. Está completamente loco. No tiene ni siquiera amigos. A ver cómo recibimos a... Crazy Machine. 1'78 y pesa 95 kilos. Su toma preferida es el Crazy Tackle. No le importa nada. Cuidado, cuidado con los chicos. Cuidado, cuidado. Uh, el público no. Seguridad. Seguridad. Está completamente loco. Hay que estar con cuidado. Seguridad, seguridad, por favor. Tiempo de seguridad. Crazy Machine. ¿Cómo recibimos? A la locura. Que viene de Puerto Rico. Crazy Machine. También. Me miró feo Crazy. Cuidado, cuidado. Se me complica mejor. Presento rápido a su constincante. Rápidamente. Va a subir. Atención. Va a subir a este escenario y seguramente se escucharán suspiros entre toda la platea femenina. Seguramente en su casa también habrá más de uno que dirá, mirá. Mirá qué facha que tiene. Mirá qué lindo que es. El nacido aquí en La Plata. Su toma preferida es el codo biónico. Mirá vos, el codo biónico. Yo conocía a otros que tenían codos raros, pero no. El codo biónico. Trabajó en todas las agencias de modelo que usted se pueda imaginar. Y aparte, dicen que es muy lindo luchando. Fuerte el aplauso y los suspiros para el facha. Matador. Matador. Y en un metro a noventa con noventa kilos. El facha. Muy bien acompañado por una moda de violeta. A vuelto el matador. A vuelto el matador. Mire que bien violeta. Muchas fachas. Si lo agarra así en máscara no lo deja este. Mucha onda. El facha matador. El facha. Mirá esta carita. Mirá esta carita, Dine. Mirá esta carita. Tira besito. Tira beso. Hay que, Lucas, hay que salir con él todas las noches y algo ligás, ¿eh? Algo ligás con el facha. Hay que arrancar. Atención. Algo al facha. Saluda al árbitro. Saluda a Crazy. Saluda a Crazy. Saluda a Crazy. Cuidado. Cuidado. Ni más ni menos que... Saluda a Crazy. Para que salgo. El árbitro especial. Para que salgo. El gijopero. Gijop. Atención. Como ahora otro especial. A ver, gente. Lucha. 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 ¡Extrema! Pacha, Lizzo. Este gesto. No en la cara. No en la cara. Bueno, Crazy. Me chido. ¡Uh! Y lo primero que buscó fue con el puntapié. No sé si llegó a la cara, pero casi, ¿eh? Ahí lo va a buscar. Tremendo. Contra la cuerda. ¡Cuerda! Cuerda, pues. Muy bien, Gijop. Gijop indica la cuenta. Muy bien, Gijopero. Ahí está. Lo toma de los cabellos. Lo va a arrojar contra el fandán de cuerda. Lo va a buscar arriba. Tremendo el lazo. Recordamos que cuando toca la cuerda, el luchador está libre de cualquier golpe. Ahí está. Le ocupó el rebote. Sin embargo, ahí lo va a levantar Crazy. Y se le debe haber movido todo el sistema electrónico que tiene en la cabeza. Se le mueve el chip y se pone loco. Uno, dos. Rápido el Gijopero. Pero contaba, pero muy bien. ¡Vamos, Pacha! ¡Vamos, el aliento! ¡Vamos, el aliento! ¡Busquen el aliento del público! ¡Vamos, Pacha! ¡Pacha! ¡Eso! Está castigando. Está castigando con el uno. Esa gente, muy bien. Castiga al Facha. Lo arroja contra la cuerda. Va a buscarlo. ¡Tremendo el codazo! Quedó sentido la máquina. Quedó sentido Crazy. Se habrá acomodado el chip. ¡Ve a un codo biónico! El codo biónico del Pacha. Y otra vez. Vieron el vuelo. Impresionante. Antes de caer. Va a repetir un tercero. Te digo que Violeta lo está disfrutando. Va a subir a las cuerdas. Busca altura. Segunda. Tercera cuerda. Más de nueve metros de altura. Impresionante. ¡Facha! ¡Facha! Pide el grito. ¡Bolo! ¡Y llega a la apuesta uno! ¡Uy, buena! Zapa, zapa, zapa. Un gran volador, digamos. Y también un gran luchador. Crazy, ¿eh? Un gran luchador. Evitó la cuesta tres. Con lo último que le quedaba. Lo tira contra el rincón. Tremendo el codazo. El codo biónico. Es terrible de facha. Lo va a arrojar contra la cuerda. Va a buscarlo arriba. Sí. Menos mal que reaccionó porque estaba cobrando como la guerra. De acción. No lo va a buscar. ¡Uno! ¡No! ¡En el rostro! ¡No! En la cara no, por favor. Que tiene que poner. No, en la cara no. No, no, en la cara no. No, no, no. No, no, en la cara no. En la cara no. En el bato. Le dan el estómago. Le perdona la vida porque es realmente un elemento de trabajo. Y tiene que estar esta noche en las pasarelas. El pancha lo va a buscar. Tremendo en el lamp. Ahí lo tiene. Contra la lona. Lo levanta de los cabellos. Lo alienta. Ahí el acompañante. Está castigando con uno, dos. Y Violeta está full. Violeta buscando darle el aliento. Vamos, el público. Vamos, vamos por facha. ¡Facha! 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 Dice que no. Muy bien, Violeta. Ahí está. ¿Qué quiere? Quiere que soltar. Tiene que subir. Muy bien, respetando las reglas. Muy bien. ¿Qué hace? Cuidado, Violeta. Cuidado. Cuidado, mujer. Cuidado. ¡Maleducado! ¡No! ¡Lécon! ¡Me dolió! ¡Me dolió! ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? ¡No! ¡Está Crazy Machine! ¡No da la cuenta! ¡Lo va a sacar! ¡Lo va a sacar del ring! ¡Lo va a sacar del ring! Ya vamos más de 10 a por el ring. No, no, pero están los dos casi fuera del ring. Así que ahí está. Le empieza a contar. Queda doble, queda doble. Ahí le empieza a contar. Gijop. Si llega a la cuenta 10. Bueno, rápidamente vuelve. ¡No discuta con el árbitro! No discuta. No discuta que va a cobrar. No discuta con el árbitro. Mire que Gijop es bueno. Lo va a buscar. Una tijera. Un volantín perfecto en el aire. Muy bien realizado por facha. Lo va a buscar. Está sentido. Está sentido en la rodilla el facha. El código de Nicola. Otra vez. Otra vez sobre el pecho. Le está quitando el aire a Crazy. Lo va a levantar. Lo levanta en una vela. ¡Perfecta! Bien facha. Bien. Castigue facha. Castigue. Ahí va a buscar distancia. Sube arriba de la tercera cuerda. ¡Bolo! Para la cuenta. ¡Vamos! Uno. Dos. Tres. 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 Dice nada más Hip. Gana Darde la pelea. Y tres puntos para él. El facha matador en su primer pelea de lucha extrema se lleva a los tres puntos. Y se trepa al comienzo y arriba en la tabla con los tres puntos ganados por el facha. El platense. El modelo. Los invitamos a entrar en nuestro Facebook que es Lucha Extrema LP o a nuestra página de internet www.luchastremalp.com.ar. Ahí podés mirar los profiles de todos tus luchadores. Y a seguirnos todos los domingos a las 12.30 por aquí en este canal. En imagen platense, señor. En imagen platense. Sin lugar a dudas. La Plata, capital nacional de la lucha libre profesional. ¡Qué grande, Gustavo! Así es, capital de la lucha libre.